Ahora estás listo para contar tu historia de la cápsula del tiempo. Puedes preparar cualquier material de arte que desees. Puedes escribir un guión, hacer un dibujo, escribir una historia, hacer un baile, hacer un collage o lo que quieras. Tu historia tendrá una parte inicial que es antes de COVID, un desarrollo que tiene un momento alto y un bajo durante COVID, y un final que es el futuro que imaginas. Tu historia tendrá un personaje principal que es la persona más valiente que existe. ¿Sabes quién es esa persona? ¡Así es! ¡Eres tú! ¡Oh! Queremos escuchar tu historia especial. Como parte de tu historia, puedes encontrar un objeto especial o una imagen que quieras poner dentro de tu cápsula del tiempo. Tal vez un lápiz especial que usaste para la escuela en línea o una foto que tomaste mientras hacías algo divertido. Ahora, las cápsulas del tiempo más creativas tienen la oportunidad de ser destacadas y aparecer en lugares especiales de la ciudad. ¡Incluso puedes ganar premios! Por lo tanto, tómate tu tiempo y cuenta tu historia de una manera que te enorgullezca. ¡Eres tú! ¡Gracias! 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 Gracias.